¿Cuáles son las intenciones? Bueno, los beneficios que va a tener para su hijo cantar en el coro, la relación entre todo el sistema educativo de nuestra ciudad y la universidad que se ha establecido a través de este proyecto, a partir de este proyecto, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Cuáles son las instancias que continúan ahora de etapas para el coro? Bueno, ahora comienzan los ensayos. La semana que viene, el jueves 11 de agosto, empiezan los ensayos. Bueno, durante este año las presentaciones públicas se van a dar en el ámbito de la ciudad de Villa María. Vamos a amigarnos con el público de Villa María. Los chicos se van a empezar a conocer. Tengamos en cuenta que se han escuchado voces de más de 600 niños en toda la ciudad. Y han resultado seleccionados estos 50 niños que son de todas las escuelas, de todos los extractos sociales, de todos los barrios. Y que pronto se van a conocer como compañeros de un mismo cuerpo artístico y como cantantes. Entonces, bueno, empieza todo este proceso tan rico que se va a dar durante estos meses, ahora entre agosto y los primeros días de diciembre. En cuanto al repertorio, bueno, va a ser un repertorio variado de música argentina, folclórica, música popular de Argentina, música de Latinoamérica y música del mundo. O sea, va a ser variado. Tal vez no sea lo que ellos escuchan en sus casas. A lo mejor podemos tomar alguito de lo que ellos escuchan en sus casas, pero la idea es que ellos puedan abrir sus oídos a nuevas músicas, cosas que no están acostumbrados, que no se salen en la tele, en YouTube, tal vez. Y bueno, que ellos puedan tener esa experiencia. ¿Por qué te interesa participar del coro de niños? Me gusta cantar. ¿Qué te gusta cantar? Cualquier cosa. Nunca participé en un coro, pero sí me gusta cantar. Sí, me encantaste en tu casa, en un colegio. Algunas veces canto. ¿Qué te gusta cantar? De todo. Me interesó venir porque cuando me dijeron la propuesta me gustó y entonces me interesé y le dije a mi mamá y cuando mi mamá me dijo de que quede, bueno, me fue una sorpresa tremenda.